Cuando vuelvo a mi ranchito, a ver al que darme quiero, aquí encuentro en Los Mumbins. Cuando vuelvo a mi ranchito, aquí viene. Se siente eso, si es el tiempo de las aguas, que bonito se vencer, no más verde a parceras, la verdad que darme quiero. Si es el tiempo de las cejas, hay que juntar la cosecha. A la gente que trabaja, siempre le irá de perlas, los que se quedan sentados, no más ven pasar las buenas. Cuando vuelvo a mi ranchito, la verdad que darme quiero, aquí hay muy buenos motivos. Y se siente lo sincero, siempre que doy mis vueltitas, me regreso como nuevo. Aquí me voy a quedar, unos cinco días más, pues valoro la amistad, y a la gente que hay acá. Cuando llegue el carnaval, seguro que sí contán, cuando me paso en Jalisco, aterrizó un contitán. Es partida mi apellido, por el alto de mi padre. Soy Quiñones, les platico, ese viene de mi madre. Imagínense los juntos, ya mejor pa' que contarles. Cuando vuelvo a mi ranchito, la verdad que darme quiero, aquí hay muy buenos motivos. Y se siente lo sincero, cuando me doy mis vueltitas, me regreso como nuevo. Aquí me voy a quedar, unos cinco días más, pues valoro la amistad, y a la gente que hay acá. Cuando llegue el carnaval, seguro visito a Utlán, cuando me paso en Jalisco, aterrizó un contitán. Utlán, cuando me paso en Jalisco, aterrizó un contitán, cuando me paso en Jalisco, aterrizó un contitán. Utlán, cuando me paso en Jalisco, aterrizó un contitán.